La gente se pregunta qué sentido tiene gastar tanto dinero en educación e investigación. ¿Para qué invertir más de 700 millones de dólares en 10 años? ¿Qué resultados se pueden ver hoy en cada uno de los 8 focos de inversión establecidos en la ley que crea el FEI? En esta serie queremos contarte experiencias y conocimientos que aportan al desarrollo de Paraguay con inversión de fondos públicos específicamente destinados a la educación y la investigación. El cuarto episodio nos invita a reflexionar sobre los fundamentos de la inversión en educación desde el pensamiento de una de las exministras de la cartera entre el año 2013 y 2016, periodo en el que se presentaron 9 de los 12 proyectos y programas que hoy implementa el MEC con fondos del FEI. Una sociedad no puede pensarse en términos de futuro sin ocuparse de esa agenda central. La valija biológica es insuficiente para que solo con la maduración y el paso del tiempo podamos perfeccionar nuestra condición humana y fundamentalmente construir los lazos que hagan posible unas condiciones de vida digna para todos. Ese es el lugar de la educación. Creo que si se pudiera empezar de cero sería más fácil. Esa no es la realidad de ninguna cuestión social. Siempre estamos entrampados en unos hilos y en unas raíces muchas veces invisibles. Ningún país lo hizo en menos de entre 30 y 50 años. Es decir, la educación es un proyecto de sociedad, pero tiene que haber alguna dirección. Acá ya se encontraron muchos caminos posibles, pero viene otro y desplaza eso porque no es de su partido o no es de su simpatía. No hemos logrado hacer que la sociedad se apropie de un proyecto educativo. Se respondía a la misma rueda de encadar. Mi percepción del futuro es que esto va a vencer en el 2030. En el sentido de que acaban los planes del siglo pasado y de este siglo se derrumba y creo que esa visión está ya asumida, por lo menos a nivel de grandes líderes y organismos internacionales. Todas las metas que se formularon fueron declaraciones políticas acompañadas de indicadores que son, bueno, cuantificaciones, cuántos, dónde, qué, cuántos tenían que educarse, en qué, etc. Pero ninguno de esos resultados se lograron en términos de humanidad o por lo menos del concierto de las naciones que participan de estos estados. Los niños y las niñas en América Latina que tenían dificultades para aprender por sus condiciones de vida previa a la escuela y concomitante a la escuela porque siguen viviendo en esa sociedad excluida, aunque vengan a la escuela y a lo mejor reciben algún alimento y alguna atención educativa, la verdad que sus necesidades exceden a lo que la escuela le puede dar. Hay muchas escuelas paraguayas, algunas escuelas que tienen mínima cohesión social le falta conocimiento, a otras escuelas le falta cohesión social, conocimiento y recursos. Generalmente a la escuela que tiene conocimiento y cohesión social el recurso la pelean y la consiguen porque sabemos que la política pública supone que el que no llora no mama, es decir, hay una demanda. ¿Sabes cuánto es el porcentaje activo de padres de familia que están todo el tiempo y tomando parte? Nos pasan del 15-16%. Es muy importante ver a la infancia. Una de las características de nuestra sociedad es que todavía la ve como el adulto pequeño y el niño y la niña son un universo que mira la vida y el futuro y el presente a su propio modo que no tiene nada que ver con la manera en que nosotros vemos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Ese encuentro. Bueno, ¿por dónde empezamos la educación superior o el desarrollo infantil temprano? Ojalá, ojalá podamos hacer los dos, pero yo no tengo dudas que el desarrollo infantil temprano, trabajado, es el mejor futuro del Paraguay. Desde el nacimiento hasta los mil días está el proyecto humano que después no se puede subsanar ni compensar y eso no estamos entendiendo. No podemos seguir en una sociedad en la cual solamente se defienden o los deberes o los derechos porque eso tiene que marchar juntos y Paraguay necesita democratizar el acceso al conocimiento.